Bienvenidos a una nueva videoreacción Todo el mundo dice que yo pareco hermano de 3730 Y yo no sé en verdad Mírenme la cara mía Yo no sé si me pareco, no sé Me faltan disque los tatuajes nada más Siempre están diciendo eso Yo lo que me conozco con ese comentario Y bueno, mi casi hermano Que vamos a comprobar eso A ver si 3730 y yo somos hermanos Saca una canción con Arlene en sí y Mesía O sea, el chamaquito sabe que los sufridos somos más Somos sufridos Y a mí me encanta la música de 3730 Porque él la hace con su vivencia, su realidad Y es la vuelta de la música Así que no vamos a perder más tiempo Vamos a reaccionar esto de una vez Yo soy J-Tune de J-Tune Studios Vamos al mambo Ahora los instrumentales que eligen Son durísimos Me encantan los instrumentales que elige 3730 Para sus canciones Se casa que el sufrimiento nunca va a parar Hoy Ya no quiero estar con nadie Pero si trajo una honza Lo curamos por un rato Ey Yo no quiero estar con nadie Pero si le hago a eso Bien, bien, me gusta Mira Arlene en sí Un flow loco de pinga Yo sé que también tú quieres estar sola Porque te tocó un malo que te hizo un garabato Ahora yo también Ey Me gusta ese porque combina como con la historia de 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 Elin en sí Un malo que le hizo un garabato Esa es la realidad de la historia de ellos mismos Se los meto a todas Porque me dijeron que nadie se va a frisar con nadie No me importa lo que hablen de mí en la calle Porque se que Ey Me gusta ese efecto Me gusta ese efecto Te hablando Al final también se te va a doblar Pero ya se fue la última vez Que el destino se oscuro conmigo Yache Qué duro entre ese instrumental Me gusta como entró así El machucaíto así Que te transmite Que te pone en sintonía ¿Me entiendes? Porque no es que tú tienes que ser el mejor cantante Sino el que más transmita Y eso es lo que hace este tigre Transmite lo que O sea, él está cantando lo que sea Y tú sientes lo que él está cantando Ay, ay, ay Díganle un día me va a llegar el calma a mí también Pero antes de que me llegue yo Voy a matar el calma Wow Eso es duro Mierda Casi se me cae una luz de todo Mierda Ustedes no se imaginan el engranaje Que hice yo aquí Escúchenme Hey, los efectos que tú son de ese tigre Está duro El de editor Se ha burlao Hey, Mesías Apareció en escena Mesías Mesías tú sabes que una para En verdad es durísimo Ay, esa canción ya estoy loco por escucharla en alta Se escucha heavy el audífono Pero quiero escucharla en alta Está bacana Tú me usaste con mi corazón jugaste y me trataste como si fuera un maldito disparate Ya ¿Qué hiciste, Jesús, Brillo? ¿Qué hiciste? Te puedo volver mentira Con la misma mentira Dice que me amas Que si me sientes que no respiras De Después la llama Abusador Ey, pero a mí me gusta lo que está diciendo O sea, yo también puse mi huevo Pero Tú te pasaste Me duele el pecho Me lo hiciste Cómo vuelvo contigo Después que el coro me rompiste El amor pa' mí ya no existe Ahora que quiero estar sola Dice que te arrepentiste Jesús, Brillo ¿Qué hiciste, bro? Mira eso, loco ¿Qué hiciste? No, pero en verdad Me gusta como ella canta, loco El sentimiento que ella transmite cantando Te hace sentir que lo que ella está diciendo es de verdad Igual que 3730 Pero 3730 no tiene que ser el mejor cantante Para hacerte sentir que lo que ella está diciendo es de verdad Eso es bacano Ya Ah, me gusta eso O sea, si tú quieres Vamos a recordar los viejos tiempos Pero nada más en eso Ya No más de ahí Wow, sufrido por siempre Es otra frase dura Pa' los sufridos aquí Sufrido por siempre Y no se curó conmigo Yo sé que no fue culpa de usted Pero dime que alguien tiene que pagar Ey Alguien tiene que pagar Quizás no tu culpa, full Pero alguien tiene que pagar Esa es la realidad de la vida Para alguien ganar, alguien tiene que perder Tal vez algún día me llega el calma Pero antes de que llegue yo lo voy a matar Hasta el diablo pregunta por mí Que él quiere que yo baje pa' allá abajo a fumar Diab Tan duro el efecto Que el diablo quiere que tú baje pa' allá abajo A prender a la María Bárbara Ese es su coro que también hizo 37 Vamos a ver cómo nos sorprende a Mesías Me gusta, me gusta, me gusta Que no es que se dedique el video más trabajo del mundo Pa' transmitir Él simplemente está ahí Bebiendo Ya Todo duro en verdad A mí y tan digan su verdad Está duro Tal vez algún día me llegue el calma Pero antes de que llegue yo lo voy a matar Hasta el diablo pregunta por mí Hoy me levanté Ok, ok Vamos a entrar Con Mesías Vamos con Mesías Vamos con Mesías Hoy me levanté pensativo No dejo de pensar en ti Me fumo un tabaco Y la nota me da pa' ti Ya Eso es lo que yo dije la otra vez Porque había una canción Que De otro altita Creo que era de Anuel Que decía Que yo fumo Para dejar de pensar en ti Pero este fuma Puedo pensar en ella O sea Es para lo que te dé La fumadera es para lo que te dé Ey, ey, ey Tienes cero sentimiento Hasta que te conocí Eso está cabrón No cicatrizan las heridas Que a tu lado yo viví Durísimo El sufrimiento nunca parará Nunca parará Se me están saliendo Se me están saliendo Se me están saliendo Las lágrimas Ey, yo también ando buscando a Cupido Ese desgraciado Desgraciado Cupido Azaros Cupido del D Cupido lo hizo D o D Que no Coñas Ey, yo no entendí ese coro De que cuando te ha parado Ey, pero me gusta el inglés de Mesías Yo sé que Mesías es parte Hablando inglés Pero Fuck love Me gustó eso Me gusta eso Que los tres mantuvieron la misma premisa De que mira Ya no voy a estar contigo Pero si quieres Eso Estamos aquí activos Estamos a la orden Patrón Ya todos saben Ahora me gusta eso Eso parece que era una canción De 37 solo Y él abrió la canción Como pa' que se montara el len en sí Y Mesías Porque mira Está montando doubles Antes tú me peleabas En pa' delante de la gente Y sabiendo de mi expediente Ya maté a la policía Rosalía malo mía Que es lo que ella dijo Sabiendo de mi expediente Que es lo que hace con la policía No entendí bien esa parte Escúchame Sabiendo de mi expediente Ya maté a la policía Rosalía malo mía No era de maldad Ah, pero que ya era maldad Que tenía ella Y que Sabiendo todo lo que la ha hecho Y como que la llamaba a la policía De esto Sí, acabó la molia Que yo te partía Fue que supe que andaba en Palomaría Y yo muerto de R Pensando que tú eras mía Cuando tú querías Monchi y yo bajaban de María Ya ya no puedo grabar Ok, diablo Él le todo Le conseguía a los monchi Le conseguía todo De un amor Una relación Un chugui Ve Este tigre Consume moli Pa' olvidar a la tipo Mientras que me siga Fuma Pa' recordar a la tipo Son cositas Ojos Que hay que tener Pa' que ustedes sepan Decías que tú nada Me eras mía Pero me pusieron Claro que altamente Lo met Oye Oye Compad Es así Es así El otro tigre También le daba Normal Eso es algo Uff Me gusta el sentimiento Que mete el link Pa' que ustedes sepan Y una canción larga Pero no cansa Te digo Suena demasiado bien Yo creo que algún día Se le dé Que domina el movimiento Porque ya ha pegado Pila canciones Pero todavía no ha tenido Como ese Boom De controlar el movimiento Ya ustedes saben La última vez A mi me gustó La canción Que le digo La canción Esta bacanísima En verdad En una próxima Videoreacción Muchísimas gracias Por ver el contenido Gracias a los nuevos Suscriptores Bye bye Chau 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 Chau